El mar esconde muchos misterios y secretos. En lo largo de la historia de la humanidad, ciudades enteras se han hundido en el mar, barcos han naufragado o algo se ha escondido deliberadamente en el fondo del mar. Hola a todos. En la actualidad, muchas personas buscan tesoros hundidos en el mar, y en nuestro canal no es la excepción. Hoy les queremos presentar algunos de los hallazgos más interesantes que hemos encontrado. Entonces, comencemos. ¡El buceo está a punto de comenzar! Buque Mercante SS Garthsov y Pepitas de Plata El buque británico SS Garthsov salió de Calcuta en diciembre de 1940 y se unió a la flota con destino a Liverpool frente a Sierra Leona en enero. El buque estaba cargado de té, plata y hierro fundido. A la flota, incluido el Garthsov, se unieron principalmente buques comerciales de baja velocidad. A pesar de estar en la Segunda Guerra Mundial, la falta de una escolta de buques de guerra significaba que estaban indefensos contra los torpedos disparados por los submarinos alemanes U-37. Siete buques fueron hundidos, pero el SS Garthsov siguió navegando a pesar de haber sufrido graves daños. Sin embargo, el destino se cambió al puerto de Galway en Irlanda. De alguna manera, lo peor había pasado, y se esperaba que el buque llegara a la isla británica a pesar de los daños. Desafortunadamente, el 16 de enero, el SS Garthsov fue avistado desde el aire y hundido por otro submarino alemán a las 6 a.m. el 17 de febrero. El único superviviente fue el segundo oficial. La búsqueda de los restos de naufragios se lleva a cabo desde 1989, pero en 2010, el gobierno británico firmó un contrato con la empresa estadounidense de exploración submarina, Odyssey Marine Exploration. Y con la ayuda de valientes investigadores, el buque fue finalmente encontrado en 2011. Se recuperaron 48 toneladas de plata pura del fondo del mar. Esto es solo una fracción de la carga, pero sigue siendo un tesoro inimaginable. Crucero Dimitri Donskoy El buque blindado de primera clase Dimitri Donskoy era considerado el orgullo de la Armada de Rusia. Construido en la década de 1880 con la tecnología más avanzada de la época, y se esperaba que inspirara temor a los enemigos del emperador y respeto a sus aliados. Durante algunos años cumplió y estuvo activo como se esperaba, pero en 1904 estalló la guerra ruso-japonesa. Entre las feroces batallas, la Batalla del Mar de Japón, que tuvo lugar los días 27 y 28 de mayo de 1905, que fue en contra de las expectativas de muchos una completa derrota para la flota rusa. En esta batalla, Dimitri Donskoy fue hundido mientras infligía graves daños a los cruceros japoneses, Otowa y Naniwa. Se rumoreaba que la caja fuerte de la flota rusa del Pacífico que estaba cargada en el Dimitri Donskoy, llevaron a muchas personas a intentar averiguar dónde estaba. Aunque nadie ha podido hacerlo en más de 100 años, el 15 de julio de 2018, la empresa coreana Sinning Group presentó una prueba perfecta de su descubrimiento. Bajo del agua, los buzos coreanos al darse cuenta de que se habían convertido en los descubridores, se habrían alegrado mucho de tener el tesoro del buque hundido, que les habría hecho muy millonarios. ¿Por qué se cree que el crucero tenía unas 200 toneladas de oro? Lamentablemente, hasta ahora no hay pruebas confirmadas de que se haya cargado oro en Dimitri Donskoy. Se requiere una investigación más precisa, pero si se pudiera salvar el buque, sería mejor. Sin embargo, si realmente se descubrieran las pepitas de oro, podrían crear una tormenta de fuego y provocar un conflicto entre Japón, Corea del Sur y Rusia. Tal vez sea mejor dejar que Dimitri Donskoy duerma tranquilamente en el fondo del mar. Antigua ciudad romana A veces, se encuentran ciudades enteras en el fondo del mar, no solo buques. Un ejemplo reciente, en el año 2017, se descubrió una antigua ciudad romana que fue tragada por el mar, cerca de la ciudad de Nabeul, frente a la costa de Túnez. La ciudad se llamaba Neápolis, y se cree que sufrió un gran tsunami en el año 365. Según las antiguas crónicas, esta catástrofe natural afectó a toda la costa norte de África en aquella época, y también causó daños en la famosa Alejandría en Egipto. También ocurrió en una época de intenso conflicto entre cristianos y paganos romanos, y los creyentes de cada religión vieron el tsunami como un castigo divino por los actos blasfemos del otro bando. A diferencia de los otros ejemplos mencionados, no se ha encontrado tesoros similares a los de un tesoro, pero aún así, el valor cultural de este descubrimiento es inconmesurable. Las ruinas de la antigua ciudad, donde ningún ser humano puso el pie desde hace más de 1650 años, son realmente impresionantes. Hermosas estatuas están casi exactamente como eran, y casas particulares que permanecen como estaban, excepto que están cubiertas de algas y conchas. Podría decirse que los habitantes de la antigua Roma crearon una ciudad maravillosa, que ha resistido al paso del tiempo durante muchos años. Galeón San José España fue una vez una nación marítima muy adinerada y poderosa. Controlaban territorios en América Latina, desde donde traían al país de origen todo tipo de tesoros como oro, plata y piedras preciosas. ¿Quieren ser el gobernante de un estado tan próspero? Muchos de los monarcas de Europa buscaban esa oportunidad. Así que tras el fin de los Habsburgos españoles en 1701, comenzó la guerra conocida como la Guerra de Sucesión Española. Una de las batallas de esta guerra fue la Batalla de Wager, conocida como la Batalla de Barú, que tuvo lugar el 8 de junio de 1708, frente a la costa de la actual Colombia. Los británicos atacaron España y Francia y hundieron muchos buques, y uno de ellos era el Galeón San José. San José iba cargado de oro, plata y esmeraldas, y su carga bastaba para financiar un país pequeño. Todo ese tesoro se ha hundido. Durante más de dos siglos, muchas personas se esforzaron por encontrarlo, y en 1981, unos cazadores de tesoros estadounidenses declararon su descubrimiento, pero las negociaciones con el gobierno colombiano fracasaron. Y San José fue finalmente encontrado de nuevo por la Armada de Colombia en el año 2015. Los tesoros de oro y plata que se creen que hay a bordo tienen un valor de mil millones de dólares, es decir, calculados solo en función del peso real. Además, es difícil imaginar cuál sería el precio si se tienen en cuenta los valores culturales. Por otra parte, el gobierno de Colombia ha decidido no rescatar el buque ni su carga. ¿Seguiría realmente durmiendo en el fondo del mar durante años este tesoro de ensueño, que convertiría un hombre ridículamente millonario si lo encontrara? Velero, Nuestra Señora de las Mercedes Otro barco que transportaba una gran cantidad de tesoros fue hundido de nuevo por los británicos, casi 100 años después del de San José, durante otra guerra. Ese barco era el buque español Nuestra Señora de las Mercedes, que fue hundido en la Batalla del Cabo de Santa María el 5 de octubre de 1804. En el año 2007, la conocida empresa Odyssey Maria Exploration descubrió dónde estaban enterrados los restos de las Mercedes. Los buzos de la empresa recuperaron 17 toneladas de oro y de plata, una cantidad enorme con un valor aproximado de 500 millones de dólares. En su momento se dijo que era el tesoro más grande jamás encontrado bajo el agua. Sin embargo, desafortunadamente eso solo fue el comienzo de una larga batalla legal. Mientras que los representantes de Odyssey afirmaban que el tesoro les pertenecía porque se había encontrado en alta mar, una zona marítima que no pertenece a ningún país, el gobierno español afirmaba que el tesoro se había encontrado en aguas territoriales españolas. Finalmente, el tribunal aceptó los argumentos por parte de España. Así, la carga que transportaba la Mercedes llegó finalmente a su destino más de 200 años después de salir del puerto. SS Central América En septiembre de 1857, el barco de vapor SS Central América, que transportaba unas 9 toneladas de oro desde la ciudad portuaria panameña de Colón hasta Nueva York, se encontró con un huracán frente a la costa de Carolina del Norte. El barco no sobrevivió a la tormenta y se hundió con toda su carga y con más de 400 pasajeros a bordo. En 1988, un grupo de búsqueda dirigido por Tommy Gregory Thompson encuentra los restos del naufragio. También consiguieron sacar del fondo del mar tesoros increíbles, entre ellos unas pepitas de oro de unos 36 kilogramos, que se dice que es la más grande del mundo en ese momento. El SS Central América fue una fuente de litigios, al igual que el mencionado Mercedes. 39 compañías de seguros que pagaron reclamos de seguro tras el hundimiento de un barco en el siglo XIX, reclamaron derechos sobre la carga del barco. Afortunadamente para los buscadores de tesoros, el tribunal dio la razón a quienes encontraron el tesoro bajo el mar. Y en el año 1996, lograron obtener el 92% del tesoro que habían encontrado. Y hasta aquí termina el video de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por vernos. Esperamos que lo hayan disfrutado con el espíritu de los cazadores de tesoros. Para nosotros su apoyo es muy valioso, ya sea dándonos al me gusta y suscribiéndose al canal. Así que para la próxima vez, me gustaría buscar nuevos descubrimientos. Nos vemos pronto. Adiós. ¡Gracias!